El gobierno sandinista a través de Bomberos Unidos de Nicaragua realizó el desplazamiento de dos camiones de bomberos que formarán parte de la nueva estación que se inaugurará el 28 de mayo en la comarca Las Agüitas, ubicada en el distrito 5 de Managua. Mes de la dignidad, mes del amor, mes de la paz, mes de Sandino, mes de las madres nicaragüenses. Se hace un desplazamiento más. Estamos hablando en este mes de mayo el tercer desplazamiento de camiones de bomberos hacia una nueva estación. Y estamos hablando a la estación de bomberos unidos número 202. Imagínense ustedes, qué alegría mencionar 212 estaciones de bomberos a nivel nacional solamente con el Frente Sandinista, solamente con esta revolución, solamente con el comandante Daniel y la Compea Rosario. Esta nueva estación contará con un personal altamente capacitado y con dos camiones bomberiles, uno de ellos con capacidad de 500 galones de agua y un camión cisterna con capacidad de 2.500 galones de agua. Y vamos a estar atendiendo las diferentes emergencias desde la prevención de incendios, extensión de incendios, cortocircuito, fuga de gas, enjambre de abeja africanizada, rescate animal doméstico o no doméstico. Pero principalmente la punta de lanza de esta institución, de nuestro ministerio, como es la prevención, la visita a casa a casa, la asamblea comunitaria, corrigiendo o tratando de corregir con la familia nicaragüense aquellas situaciones anómalas que vayan a generar una calamidad y que lógicamente esto lo lleve a la pobreza. Con el desplazamiento de estos camiones se busca garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias que habitan en esta zona del país. Con imágenes de Lenín Castillo, David Hernández, Multinoticias.